... Ya saben que nuestro mundo social tiene protagonistas, tiene escritores solidarios y hoy vamos a hablar de un par de temas. Por un lado vamos a hablar de unas ilustraciones maravillosas de uno de los mejores pintores que tenemos en España que salen en un libro, La tenacia de la palabra. Pero tengo aquí a la presidenta de la Asociación de Escritores Solidarios, Mar Olayo, de Cinco Palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Que has venido muy bien acompañada justamente de un pintor maravilloso porque tenéis una saga, y hay que decirlo, forma parte de la saga de la familia Olayo, que es que cada vez descubrimos más artistas de esta familia. Puro arte, en casa. Bueno, y además es hermano tuyo. Sí. Y preséntanoslo, que él ha hecho las ilustraciones de este libro, ¿no? Sí, cuando Gabriela Vázquez me propuso hacer el libro para Cinco Palabras, para el proyecto de alfabetización, La tenacidad de la palabra. Que es la escritora de este libro. Exactamente. Es una recopilación de todos los relatos solidarios que ha estado escribiendo durante tres años. Y también hemos anunciado las causas con las que se ayudó en esos tres años. Entonces ella me pidió que, por favor, ilustrara el libro Javier Olayo, porque estaba enamorada de su pintura, con lo cual fui a Javier y le dije, ¿qué, te animas? Javier, buenas tardes. Muchas gracias. Nada, fue precioso que se me invitara a participar en un tema tan importante, socialmente hablando. Y bueno, cedí las imágenes de mis cuadros con el compromiso que significa eso a nivel social. Aparte de ello, ha sido una maravilla poder compaginar estos cuadros con los escritos, con la poesía de Gabriela. Si te parece, llegamos a las horarias de la una. Tenemos que hacer un parón para escuchar las noticias. Ahora continuamos. Hasta ahora. Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Más de uno sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Y seguimos en nuestro mundo social, hablándoles de cinco palabras, esta asociación de escritores solidarios que siempre apoyamos también desde aquí, desde Onda Cero Sierra, con un libro que estábamos hablándoles y contándoles, que es de Silvia Gabriela Vázquez, un libro solidario de cinco palabras, que ha recopilado los tres años de relatos que ha ido escribiendo y que se titula La tenacidad de la palabra, cuyas ilustraciones, cuyos dibujos son del magnífico pintor Mar, como estábamos contando, de Javier Olayo. Sí, que aquí nos estaba contando. Y Javier, nos hemos quedado antes del informativo en lo que nos estabas contando, que te parecía muy bonita esta causa para retratar algunos de tus dibujos en este libro, ¿no? Sí, es el proyecto en sí mismo, implicar y generar todo el discurso que hay estético de lo que implica la pintura con la escritura. Y, bueno, pues es un elemento precioso que dentro del libro queda explicitado. Esos tres años, esas confluencias de palabras, lo que significan, con todo lo que tiene que ver con la plástica. Y además, bueno, tú llevas pintando, ¿cuántos años ya? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? Al final te dicen, sigues pintando, digo, si es que pintar es respirar. Así que mientras respiremos, los artistas tratamos de seguir trabajando y creando. Hoy en día le tenemos que traer a Javier solo para que nos explique un poco su obra, para que nos cuente, y a ver, ojalá que también puedas hacer una exposición aquí en la sierra, que hay bastantes. Sí, sí, he trabajado algunas veces, sobre todo en colectivas con amigos, y estamos además, no solo yo, sino los amigos que, pintores y escultores que vivimos en Madrid, y que estamos generando todo un discurso para poder participar en pueblos, en diferentes eventos públicos, y poder enseñar la obra, y darle también esa calidad social que implica, ¿no?, enseñar tu obra para que la gente en los sitios culturales puedan disfrutarlo. Exacto. Lo que sí que, como dice uno de los relatos de este libro, hay que ponerle mar corazón a todo, como nació este proyecto, cinco palabras, como cuando Javier pinta, cuando alguien hace algo, yo misma en la radio, pues le intento poner siempre el mayor corazón a todo lo que hacemos para que salga bonito y transmita, ¿no? Y con ese corazón nos ayudáis a hacer un mundo más digno para todos a través del arte, que es la filosofía de cinco palabras, con lo cual agradezco de corazón a Javier, a Gabriela Vázquez, que se pasa además, Mónica, que lo han nombrado, de interés de comunicación social en Buenos Aires. El libro. Por la literatura. Y ahora mismo, antes de ayer, a Gabriela Vázquez la han nombrado, fíjate nada menos, que miembro de honor de la cátedra por la solidaridad y la paz. Con lo cual, para mí, este libro creo que es una joya que con dos grandes artistas, con dos grandes corazones, como tú bien has dicho, que va a ayudar muchísimo al proyecto de alfabetización de cinco palabras, así que si queréis adquirir la tenacidad de la palabra, podéis entrar en cincopalabras.com y ahí encontraréis la tienda online y con ello, que sepáis que estáis ayudando al proyecto de alfabetización de cinco palabras. Las palabras las ha dado esta semana el director de Iberiamar. Sí, Víctor Moneo. Él nos dio sus cinco palabras para ayudar, ¿sabes qué? Este mes estamos ayudando a la Fundación AENILCE, y el que conocimos a través de CIPI Quintas y que hacen un labor magnífico. Hola, soy Víctor, trabajo en Iberia y estoy encantado de colaborar, tanto yo como nuestra compañía, con los escritores de cinco palabras solidarias. Y muy orgulloso de que estemos colaborando en Iberia con el recortable de cheles para este bonito proyecto de alfabetización. Aquí van mis cinco. Calor, avión, luz, mirada y alma. A ver quién escribe algo bonito. Un beso para todos. Lili del Riego es una escritora solidaria que comienza en cinco palabras a través de Gracia Olayo. Era mi hermana, la actriz. Ella era una fan número uno de mi hermana y desde Miami la seguía. Y a través de Twitter vio cinco palabras y empezó a escribir, a escribir y se hizo un relato y empezó a convertirse en una escritora solidaria. Bueno, Lili justamente es la que ha hecho que este relato, bueno, ha plasmado las letras de este relato en la voz de Enrique Pérez Rioja. Este es el relato. Aunque no sabía dónde se hallaba, el inhóspito lugar se le hacía visceralmente familiar. El calor insufrible, abrasador, su ropa y cuerpo chamuscados, las llamas dispersas, chisporroteando en la distancia, pero, ¿cómo había llegado hasta allí? Poco a poco, unas imágenes desarticuladas fueron aflorando en su cabeza. Su pequeño avión, el fuselaje vibrando en la tormenta eléctrica la explosión, una luz intensa. Después, la intolerable canícula de aquel paraje árido y apocalíptico. Intuitivamente, su mirada atónita se anegó en lágrimas. Le fallaron las piernas. Derrumbado, llorando, el infeliz creyó por primera vez en la inmortalidad del alma. Relatos muy bonitos que podemos incluso escribir cada uno. Si alguien dice, yo quiero escribir, quiero ser escritor solidario, en 5palabras.com lo puede hacer. Javier, te invitamos a venir otro día y que nos hables un poquito más extensamente de tu pintura, de tu obra. Será un placer. Y nos cuentes ahí, nos instruyas. Maro Lallo, gracias, buenas tardes. Gracias a ti siempre. Presidenta de la Asociación 5palabras. El sol se está cansando. Rostros, rostros y más rostros adheridos a las nubes. Infinitas fotografías impidiendo atravesar con sus rayos el calor que cada mañana regala a su amigo Orbe. La luna desapareció y el planeta se está enfriando. Siente el avión volando por debajo de todas aquellas imágenes sin poder alcanzar su altitud de vuelo. Los seres humanos no quieren admirar la belleza de su luz reflejada en la tierra y la naturaleza está muriendo. Clavan su mirada en su propia estampa olvidando que el ego mata el alma. El sol se está cansando y tomará represalia. ¿Has sentido alguna vez el calor de una mirada que te enciende por dentro? Esperaba su llegada en la puerta del avión nerviosa. Mis ojos recorrían la distancia que nos separaba. Su túnica azafrán volaba movida por el viento. Su silueta inconfundible era un relámpago de luz aproximándose a mí. Subió la escalerilla del Boeing 727 y me tendió la mano. Era firme y tierna a la vez como sus ojos. Su mirada atravesó mi alma y sus palabras todavía resuenan en mí. Sonreír es la mejor muestra de generosidad hacia el otro. Así conocí a la Lailama. Una mano amiga. Del calor te ocultabas en matorral de madreselvas. No te faltaba costumbre de sentir el sol en tu piel. Pero ahora tenías otras heridas en tu cuerpo, las entrañas doloridas, carencia de alimento y ausencia de caricias. El tren de aterrizaje destrozó tus piernas. Un avión cruel decías. La crueldad estaba en tu necesidad de huida, en esa falta de luz en tu mirada. Después de tal hazaña dolía la decepción marchita la esperanza. Tenías hermano enfermo el alma. Hasta que llegó la voz, la mano tendida al alba. el amigo blanco te ofreció su casa. La tormenta soplaba con fuerza y la nieve se agolpaba en mis pómulos cuando vi el refugio que andaba buscando desde hacía horas. Abrí la puerta y allí estaba ella, al calor de la chimenea. Hola, me dijo con una sonrisa sincera. Enseguida reconocí ese rostro, el mismo que me acompañó en el asiento de al lado en el avión destino a aquellas tierras inhóspitas donde yo quería purificar mi espíritu. Dos días antes apenas cambiamos breves palabras en aquel pájaro de hierro. Hoy la luz de su mirada y nuestra pasión compartida nos acercó a una sola alma. Recuperar la calma Él llegó al aeropuerto bien temprano, llevaba su maleta en una mano, en la otra el afán propio y los ajenos, el calor y el color de los estrenos. Ese viaje en avión era un inicio, un modo de olvidar la puñalada, sin temor a lo nuevo, sin prejuicio, recobrando la luz en la mirada. Ella llegó corriendo, retrasada, huyendo de un hechizo en el Alcázar. Las palabras no alcanzan para nada si lo que hay que decir desborda el alma pensaron ambos plagiando la cortasa y aquel abrazo les devolvió la calma. Porventura A menudo encontramos grandes placeres en pequeñas cosas, por ejemplo, el calor de un cucurucho de castañas asadas en las manos ateridas. ¿Y qué me dicen del placer de viajar en avión? Uno ya está muy acostumbrado a surcar los cielos y al milagro de la ingeniería aeronáutica, pero hay algo que sigue reconfortándome cuando subo a una aeronave. La luz en la mirada de las tripulaciones, su calidez profesional que libera el alma de la presión amenazante del cinturón de seguridad. Si gracias a Venturi volamos, es por las tripulaciones que, por ventura, muchos quieran hacerlo. Tumbados en la hierba, mirando al cielo y cogidos de la mano, el calor asfixiante iba descendiendo. Solo se oía el rumor del agua, los pajarillos y el croar de las ranas. Olía hierba. Se respiraba una paz solo rota por el sonido atronador de un avión que dejaba una estela blanca en un cielo inmensamente azul. La luz del día se iba apagando, pero aún tenían tiempo de darse un chapuzón en el agua helada del río. Al despedirse, aquella mirada tierna y un inocente beso en la mejilla se grabaron en su alma. Jamás olvidó aquella tarde. Solo tenían diez años. Si supiera a dónde fuiste, amor, ni tempestad ni calma, ni frío ni calor, impedimentos serían para volar a tu encuentro. Me cuentan, infantil argumento, que eres estrella en un cielo lejano, inexistente yo lo pienso, tan infinitamente distante que ni avión hay que en él cabalgue. Más en mis noches de oscuridad estrellada miro a lo alto y cerrando los ojos siento en mis entrañas cómo crece la luz de tu mirada, aquella con la que siempre acariciabas mi alma. Muchos años después de vestir a la muñeca con su uniforme, parece ser que se cumplió mi sueño. La vida me llevó por los cielos. Descubrí que hay que ser uno mismo y que nadie puede hacer que desvíes tu rumbo. El avión es mi casa, el calor de mis compañeros mi refugio, tantos minutos compartidos en mitad de la nada. También es esa luz que representa mi independencia, mi desconexión de la vida cotidiana. Me elevo y me despido, siempre bajo la mirada atenta de aquellos que me acompañan en la travesía. Mi alma despega ahora y para siempre. Sabía que iba a ser su última noche allí. Odiaba el calor espeso del edificio, ese que huele a enfermedad y fármacos. No iba a coger el avión por la mañana, lo tenía decidido. El cuarto café se lo tomó pegado a la ventana entreabierta, recibiendo la primera luz del alba y una brisa que le erizó el vello. Al darse la vuelta encontró al médico junto a la cama. Entendió en su mirada que el alma había abandonado el cuerpo. Llorando en silencio, se volvió a buscar la nueva estrella en el cielo. Las cosas sencillas. Me gusta detenerme en las cosas pequeñas, las más sencillas, como esa línea delgadísima de la luna cuando empieza a crecer y sabes que en pocos días habrá alcanzado su plenitud. Eso te da calor. Los mares de algodón que forman el cúmulo de nubes cuando los ves desde el avión y te invitan a nadar entre ellos. Te dan inspiración. Esos puntitos que forman las constelaciones, fuente de luz que una mirada inquieta no deja de contemplar. Sosiegan el alma. El deleite que produce observar las cosas diminutas es comparable al destello de tus ojos cuando me miras. Déjame decirte Déjame decirte que tu juego fue mañado. Tú siempre ganabas. Yo solo perdía. Eras noche silente de secretos bien guardados. Calor incendiando mi mente. Avión llevándome al abismo. Luz que tus ojos apagaron apartando cobarde la mirada. No me pidas a cambio que mi alma te siga extrañando. Mientras tú seas la herida el sol se negará a salir y mis sábanas seguirán frías. No me pidas todo lo que puedo darte que soy capaz de perderme persiguiendo amaneceres que ya nunca serán míos. Pero déjame decirte aún así no te sorprendas si un día me encuentras de nuevo aquí soñándote. Calor que agita la calma avión que vuela alto para rozar la libertad estrellas que te eclipsan con su luz mirada que transmite lo que siente alma pura que reta la traición amor que aparece sin buscarlo corazón que sana las heridas viajar para romper con el pasado cuánto ha pasado cuánto hace que no siento el calor de la alegría sobre mi piel no lo sé el tiempo es un laberinto infinito en mi cerebro donde no existe la salida el mundo son estas cuatro paredes el único escape es ese lejano avión que surca el cielo de la ventana mi imaginación viaja en sus alas a la velocidad de la luz entierro mi mirada en la almohada huyendo de este lugar transportando mi alma a ese espacio imposible donde soy libre de esta realidad ese sitio donde encontrarte para poder fundir tus besos con mis palabras al calor del hogar con sus ojos fijos en la lumbre y absorto en sus pensamientos sostenía en su mano temblorosa aquella carta manuscrita que mencionaba entre otras cosas un billete de avión abatido lanzó aquella misiva a la chimenea avivando así la luz de las brasas mientras tanto su garganta se encogía y su mirada se nublaba la frase de la posdata aún retumbaba en su mente pedro te quiero con toda mi alma palabras apasionadas esta vez trágicas y demoledoras porque él se llamaba juan de cuando cuando cayó el suelo deshidratado un batallón de moscas sobrevoló su cuerpo sabedoras todas que su alma escaparía en breve a un lugar mejor por fin por fin tuve tuve el valor para huir de las decepciones y engaños a las que me estaba acostumbrando de abandonar una vida donde la compañía de la renuncia era lo habitual ahora acompañada por los nervios que intentan minar mi valentía voy en busca de un nuevo capítulo el calor me agobia es la primera vez que viajo en avión y esa luz roja intermitente que no puedo dejar de mirar tampoco ayuda en un intento de olvidar el abismo que hay bajo mis pies giro la cabeza al lado contrario de la ventanilla y allí está tu mirada reflejando todas las certezas que mi alma nunca tuvo hacía calor aquella estrella de noche de agosto la vía láctea destacaba en el firmamento todo en calma salvo el parpadeo de un avión nada más en el cielo lo más deslumbrante la luz de tu mirada que me arrebató el alma el corazón y el destino mediterráneo cuando volaba siempre sentía la misma sensación el calor le subía por todo el cuerpo apenas entraba al avión y encima no pudo encontrar otro asiento más que ventanilla pero quizá el piloto era diferente y casi disfrutó del despegue en lugar de cerrar los ojos como hacía siempre la luz del sol atrajo su mirada al exterior nunca había sentido tanto placer atravesando el mediterráneo y durante el trayecto su desconocido compañero de viaje con su alma de poeta convirtió un aburrido viaje de negocios en el inicio de su relación sentimental sentí una ola de calor en la cara abróchense los cinturones atravesaremos algunas turbulencias dijeron desde cabina del avión ¿has viajado alguna vez así? me preguntó mi acompañante mientras con una luz caliente me enchufaba la cara es la primera vez ¿podrías apuntar hacia otro lado? me estoy agobiando oh sí perdona intentaba mirar por la ventanilla está todo oscuro ¿verdad? dirigí la mirada hacia el exterior cierto no veo nada nos toca el alma casi sí conoceremos la luna yo me bajaré en el último planeta cogerás el agujero de gusano y por qué no hasta el infinito desayuno sin diamantes en cuanto despegamos empecé a sentir que hacía demasiado calor dentro del avión la luz que entraba a través de la ventanilla acrecentaba esa impresión percibía como el hombre trajeado y perfumado que ocupaba el asiento contiguo me lanzaba alguna mirada preocupada en unos segundos todo se descontroló mientras boqueaba como un pez fuera del agua intenté encontrar en vano la bolsa de papel en la rejilla del asiento delantero pero acabé vomitando con toda mi alma sobre el pobre pasajero que superado por las circunstancias se puso a llorar como un bebé aurora rapun monbiela para cinco palabras calma calor en la canícula de los sueños avión de viaje sin retorno luz en los jardines del crepúsculo mirada amplia desde la cima alma serena al contemplar su historia reminiscencias al calor de la chimenea Martina recuerda sus andanzas el frío de la niñez en la casa de piedra el puchero de sopa aguada los duros trabajos al chispear de los troncos se incorpora cual un avión tras la niebla el recuerdo de Humberto la luz de la nueva vivienda la cama caliente y la mirada siempre franca del esposo cae la noche y el silencio reina ya los niños crecieron y Humberto pasó al otro lado en juta y seca como uno de los troncos apilados en la leñera Martina solo ambiciona de la vida la memoria que alimenta su alma ahora es cuando realmente echa de menos el calor de su pueblo siempre la molestó y ahora daría cualquier cosa por volver a sentirlo el avión acaba de aterrizar y el frío es intenso claro en Finlandia no puede ser de otra manera hoy comenzaremos la sesión de fotos para el nuevo catálogo de invierno hay que darse prisa la luz es necesaria para que las fotos sean las mejores y la ropa luzca espectacular para la mirada de miles de seguidoras de la marca de lujo a veces siento que a través de esas fotos también retratan mi alma aún noto el calor de tu abrazo mientras el avión toma altura tras los cristales busco la luz de tu mirada entre tantas caras pero no la veo lo siento con toda mi alma compañero no puedo llevarte dijiste pero yo te voy a esperar aquí echado bajo los ventanales cinco palabras las palabras de esta semana calor avión luz mirada y alma calma era verano el calor aficiante íbamos de vacaciones al otro lado del atlántico el avión tenía una envergadura considerable embarcamos a media mañana la hora del ángelus como dice mi abuela por las pequeñas ventanas entraba una luz cegadora una vez trescientos los trescientos pasajeros estábamos acomodados despegó el gran avión y el personal de vuelo nos ofreció un zumo fresquito muy agradable para el calor que padecíamos tras mi asiento una pequeña pegaba a la ventana su mirada curiosa buscando el suelo mi alma flotaba de miedo no me gusta volar pero al alcanzar su altura de rumbo idóneo la calma me envolvió un intenso calor se apoderó del avión Maruja la panadera no tuvo tiempo de deslumbrarse ante la intensa luz que iluminó su mirada su alma se alborozó cuando vio al ángel que se reía mirándola la mujer volaba y viajaba por primera vez siempre había soñado con conocer otros lugares lejos de su pueblo y del trabajo donde había consumido su vida ella que jamás había quemado ni una barra de pan antes de jubilarse quedó calcinada con sus sueños de aventuras y el resto del pasaje la vida y los ángeles tienen a veces muy mala leche sueño realizado hacía calor dormitaban en la orilla de la playa arrullados por las olas despertarán quizás nuestros sentidos se preguntaron quizás sí pronunció con voz firme observando el horizonte escucharon el eco del avión mientras una intensa luz solar cegaba la mirada el alma dio un vuelco cuando de su mano llegó una rosa blanca prometiendo amor eterno con alegría ambos verificaron que el sueño se había hecho realidad cuando viajamos a Argentina viajamos en Iberia el calor humano de la tripulación hizo que nuestro viaje en avión fuese como un paseo por el campo a través de la ventanilla pude contemplar la inmensa luz del sol y mi mirada me transportó a otra dimensión la inmensidad del mar de nubes calmó mi alma y me hizo sentir un águila volando por el cielo azul fue maravilloso gracias a Dios y a Iberia cinco palabras no necesito más para escuchar el alma del escritor que anhelo no necesito más no necesito más no necesito más